Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al último seminario de Laboratorio de Resonanzas Magnéticas del año. En esta oportunidad nos va a dar una charla el doctor Manuel Vázquez desde España. Y nada, espero que lo disfruten. Le doy pase ahora a Carlos Ramos, miembro también del Laboratorio de Resonanzas Magnéticas, para que haga la presentación correspondiente. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la generosidad de Manolo de brindarnos un seminario. La verdad que ha sido un gran gusto para mí conocerlo, trabajar con él, colaborar, desde hace, diría yo, un par de décadas quizás. Así que estoy sumamente agradecido ahora con muestras de Paula, que estoy midiendo, Paula, ya mandaré algunos resultados que tienen que ver con lo que inició Manolo. Leer su currículum es largo, a pesar de que lo mandó muy resumido. A mí me sorprende la energía que ha tenido Manolo para hacer colaboraciones, vínculos y mantenerlos bien alto. El último premio me pareció interesante de la IEEE Magnetic Society, por el fortalecimiento del alcance mundial de la IEEE Magnetic Society, y los esfuerzos dedicados a involucrar nuevos integrantes en los servicios de esta sociedad. Y yo diría que se refiere a la sociedad de Magnetic Society, ¿no? Pero creo que ha ido a la sociedad en general, por sus vínculos norte-sur y este-oeste. Veo que ha estado en Wuhan, que ha sido famosa por otras cosas últimamente, y en Rusia durante tiempo interesante, digamos. Nada, que es para mí un gran honor tenerlo Manolo cerrando este ciclo de seminarios de nuestro laboratorio. Quizás el más austral de sus colaboraciones, Bariloche. Y nada, muy agradecido. Manolo nos va a hablar de Magnetic Modulated Cylindrical Nanowires. Y te agradecemos muchísimo, Manolo, y que puedas dar tu presentación. Voy a tratar primero de poner la pantalla, a ver si... No sé si me tenéis que dar, Luis, me tiene que dar el permiso de compartir o... Tienes permiso. Sí, pero... Dime cuando veas la pantalla, porque no estoy yo seguro si... ¿No lo ves todavía? Todavía no. Todavía no. Es que me parece que no tienes activado lo de compartir. Sí, debería... Vaya, pues es que a mí no me está activada lo de compartir. Vamos a ver. A ver ahora. ¿Todavía no se puede? No. A ver, ahí me estoy... A ver, ¿puedes probar ahora? Es que no está activado lo de compartir, como estaba antes cuando hicimos la prueba. Y qué raro, hace un ratito pudimos... ¿Puedes probar ahora, Manuel? ¿Te cambió algo? No, no me ha cambiado nada. Ahora, ahora sí, espérate. A ver si... Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Veis mi pantalla? Sí. Bueno. Bueno, pues antes de nada, unas palabras para los comentarios de Carlos. La verdad, Carlos, el placer es mío de estar hoy reunido con vosotros virtualmente en Bariloche. Recuerdo, he estado allí en Bariloche como dos o tres veces, pero me parece que la última fue un día muy particular. El día que me iba de Bariloche para Buenos Aires fue el famoso 11 de septiembre, que justo al llegar de Bariloche me enteré de lo que estaba pasando en Nueva York. Y tenía miedo de no poder llegar a España ese día, por los problemas que había, ¿no? Bueno, quería deciros que es realmente un placer para mí el dar esta charla, que es un poco resumen de, sobre todo, las últimas cosas que estamos realizando aquí en Madrid. Y respecto al comentario que ha dicho Carlos de la IEM, te quiero decir que realmente uno de mis mayores objetivos cuando estuve de presidente de la Magnetic Society ha sido el ampliar, dijéramos, la participación en lo posible de todo el continente sudamericano, de Latinoamérica en general. Y hasta cierto punto, bueno, estoy contento, pero todavía creo que podíamos ampliar más esa participación en la Magnetic Society. Pero bueno, te agradezco mucho las palabras que has tenido. Bueno, entonces, hoy voy a hablaros, y voy a hablar en español porque me parece que no hace falta que lo hagamos en inglés. Y bueno, la verdad es que para mí también es mejor. Voy a hablar de el magnetismo o los estructuras de dominios y procesos de inmanación en nanohilos cilíndricos modulados. Que aquí abajo veis, bueno, imágenes de alguno de estos nanohilos. Entonces, empezaré diciendo que una de las tendencias actuales en el campo del magnetismo es el desarrollo de nanostructuras magnéticas tridimensionales para lo que he deseado denominar el Internet de las cosas. Es decir, una nueva generación de sistemas avanzados que incluye nanostructuras magnéticas tridimensionales, los dispositivos lógicos, la computación neuromórfica o cantidad de nuevos sistemas, sensores magnéticos. Entre las, dijéramos, las actividades más novedosas que se están estudiando e investigando en los últimos años es todo lo relativo a los efectos de la curvatura en nanoimanes. De tal modo que se están observando nuevos fenómenos, hay nuevos materiales y nuevas aplicaciones. En esta imagen que se ve de un artículo de revisión, pues se ve que al pasar de dos a tres dimensiones se obtienen nuevos materiales, se aparece nueva física. Por ejemplo, el caso de nanohilos, nanotubos, nanomembranas, nanohélices y en particular esto ha sido posible por el desarrollo de algunos nuevos métodos de fabricación, de síntesis de materiales a la escala nanométrica. En particular, bueno, en el caso de simetrías cilíndricas, pues se ha observado que que hay nuevos fenómenos o efectos magnetoquirales o una interacción efectiva de Jalosinski y Morilla o la ausencia del límite de Walker en la propagación de paredes de dominio en nanohilos. En particular, a nosotros nos interesa, en esta gráfica de la derecha, en esta imagen de la derecha, cómo hay una magnetoquilaridad inducida por la curvatura, por la geometría de los hilos. Bueno, ¿qué son los nanohilos cilíndricos de los que estamos hablando? Algunas particularidades. Por ejemplo, en primer lugar, es la geometría. Normalmente, cuando se habla de nanohilos en magnetismo, se suele considerar que en realidad son nanotiras. Tiene una sección rectangular. En nuestro caso, estamos hablando todo el rato de realmente nanohilos cilíndricos, con geometría cilíndrica. Entonces, aparte de la geometría, que supone efectos topológicos, es muy importante el control de la anisotropía, que está dado por la composición del material de los nanohilos. Y luego también es posible, en nuestro caso al menos, podemos modular tanto el diámetro como la composición de los hilos de forma controlada. En la presentación de hoy, bueno, primero empecé con una introducción general y luego hablaré un poco también del caso de los nanohilos cilíndricos con composición y diámetro homogéneos. Y por último, me dirigiré con más detalle a los nanohilos modulados en geometría o en composición. En nuestro Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, fabricamos diferentes familias de nanohilos. Estos nanohilos, como característica general, el diámetro lo podemos controlar grosso modo entre 20 y 200 nanómetros y su longitud de 350-200 nanómetros hasta 40-50 micras. Y pueden ser nanohilos que están crecidos en un plano perpendiculares a un plano de una membrana, como en el caso de esta imagen, o también nanohilos con geometría en una configuración cilíndrica, de tal modo que los nanohilos son radiales. Pero esto hemos estudiado bastante poco. En cuanto a la modulación, puede ser de carácter longitudinal, por ejemplo, se ven aquí en estas imágenes, a lo largo de los nanohilos tenemos una diferente composición. Puede ser también una modulación radial, entonces estaríamos considerando nanotubos o nanohilos de tipo Coresel, o también modulaciones en diámetro, que es uno de los aspectos que vamos a considerar a continuación. Bueno, un breve recuerdo para aquellos que no estéis familiarizados con el tema, estos nanohilos se producen por técnicas electroquímicas, no voy a entrar en mucho detalle porque lo podréis ver en algún trabajo, pero bueno, esencialmente se crecen por el electrodeposición rellenando los nanoporos, membranas porosas de alumina, por técnicas electroquímicas, como digo, de tal forma que tenemos redes o arreglos de nanohilos, como estoy marcando en esta imagen. Pero en nuestro caso de hoy, que estamos más interesados en el estudio de nanohilos individuales, para lo cual se elimina químicamente la membrana, nos quedan millones ahí de nanohilos, y luego de forma un poco trabajosa conseguimos nanohilos aislados, como en esta imagen que se ve aquí. En las tres imágenes de arriba, es una visión desde superior de las tres membranas de alumina, donde se ve que hay un orden hexagonal, están vacías aún, y tras rellenarlas con nanohilos, en las tres imágenes de abajo, veis el perfil, la sección eficaz perpendicular, o sea, se ven los nanohilos verticalmente dentro de la matriz. Bueno, en este punto, y como estamos en Bariloche, como decía Carlos hace un momento, llevamos muchos años colaborando con Carlos y con otros grupos. No voy a hablar de redes de nanohilos, de arriba y de nanohilos, pero simplemente mencionar la colaboración con gente de Brasil, de Chile, desde hace muchos años, como veis las fechas de los papers de hace 15 años ya. Tanto en la influencia de la geometría, las interacciones, la temperatura, y particularmente quiero mencionar algunos trabajos que hicimos junto con Carlos y demás colaboradores en Bariloche. Hace ya, fijaros, desde el 2004 hasta el 2011, me parece que fue el último paper, todo relacionado con la resonancia ferromagnética en las redes hexagonales de nanohilos, generalmente creo que eran de níquel. Más recientemente, es un placer para mí también decir que tenemos una nueva colaboración, esta vez con Paula Bercos en Córdoba, y un paper reciente ha sido este del estudio del control de la anisotropía en arreglos de nanohilos de cobalto platino, mediante tratamientos térmicos, y espero que esta colaboración continúe y se amplíe si es posible. Pero bueno, volviendo al tema más concreto de los nanohilos aislados, nanohilos individuales, si consideramos la geometría exclusivamente cilíndrica y representamos el espesor, que sería la longitud de los nanohilos en función del diámetro, hay tres estados fundamentales en cuanto a la configuración magnética. Esto es para nanohilos de nanocolumna de permaloi, en donde no hay ni anisotropía cristalina ni constante de magnetosición, es decir, solamente efectos de forma. Hay tres estados fundamentales. Un estado con emanación, con momentos magnéticos a lo largo del eje del nanohilo, cuando la relación longitud-diámetro es grande, cuando esta relación es pequeña, tenemos una especie de aspirina, donde el eje fácil de la emanación está en el plano, son extradversales. Y para otras situaciones más intermedias, tendríamos situaciones de tipo vórtice, con una configuración acimutal de los momentos magnéticos, tal como se indica en esta otra figura de la derecha. Bien, en los nanohilos, además, hay otra particularidad, y a diferencia de las nanotiras, también puede haber dominios, o paredes de dominio, dijéramos, de tipo transversal, como sería esta de aquí, esto es análogo al caso de las nanotiras, sin embargo, la contrapartida es muy diferente en el caso de los nanohilos cilíndricos, por tener paredes de dominio de tipo bloc, de puntos de bloc, donde es realmente una singularidad matemática que estaría representada esquemáticamente por esta bola, esta esfera, y que realmente en muchas ocasiones se trata de evitar para hacer los cálculos y las simulaciones, porque es un problema. Por otra parte también, ahora están muy de moda el estudio de los esquirmiones, en nanotiras planas, donde, bueno, en nanododge, donde como se ve aquí en esta imagen, un esquirmión de bloc, se tiene una zona central con emanación hacia abajo, en la parte de afuera está emanación hacia arriba, y lo que cambia desde un esquirmión de bloc en relación a otro de NEL, es la transición de una zona a otra. ¿Tenemos algo similar en los nanohilos? Pues sí, en este caso se denomina un tubo de esquirmión, entonces, a diferencia de los nanodots, aquí tenemos otra dimensión que es la longitud, y sería como tener un esquirmión del plano alargado en toda la dimensión longitudinal del nanohilo. Es decir, tenemos un núcleo con emanación hacia arriba, una capa, una parte exterior con emanación hacia abajo, y una zona de transición, pero eso en la longitud del nanohilo. En cuanto al, ¿cómo es el proceso de emanación? Al menos desde el punto de vista de simulaciones. Bien, hay dos casos fundamentales. Uno es cuando tenemos una anisotropía magnetogristalina muy débil, como es el caso de, cuando los, el sistema cristaliza, el sistema cúbico, aleaciones de hierro-níquel, por ejemplo. Entonces, cuando se aplica un campo magnético axial, lo que se obtiene es un ciclo de histéresis perfectamente rectangular. Es decir, el proceso de emanación se inicia en un extremo y se rápidamente, en torno al campo crítico, se propaga ese punto de blog que mencionábamos antes en la transparencia anterior. La alternativa es cuando tenemos una anisotropía magnetogristalina muy intensa, como es el caso de los nanohilos de cobalto o muy ricos en cobalto, que tienen simetría hexagonal y una fuerte anisotropía cristalina que puede compensar a la anisotropía de forma. En este caso, cuando aplicamos un campo paralelo a los hilos, hay un doble proceso, una parte de transición, de rotaciones de la humanación, de los movimientos magnéticos, y otra de un salto brusco de emanación con los puntos de blog. Bien, empezamos el estudio de los nanohilos individuales y aquí muestro dos ejemplos típicos de estructura cristalina. La parte de arriba es un cristal de hierro rico en hierro, un nanohilo rico en hierro con una anisotropía magnetogristalina muy débil. Son imágenes muy buenas de un nanohilo muy bueno en particular. Lo mismo que este otro que es para un hilo de cobalto que además presenta un eje C que es casi perpendicular al eje del hilo. Entonces, vamos a ver la influencia, la importante influencia de la estructura cristalina en el proceso de emanación. Y para ello, vamos a considerar el caso de nanohilos nanohilos de aleaciones de cobalto, níquel, siempre considerando ahora ya nanohilos individuales. En el caso de cobalto 35, níquel 65, es decir, una aleación con un peso alto de níquel, esta es la imagen de microscopía de fuerza magnética donde se ve que no hay contraste salvo en los extremos, indicando que tenemos una densidad de cargas o polos magnéticos en los extremos y que realmente nos indica que estamos considerando un dipolo magnético. Esto es, la imagen de B representa las simulaciones micromagnéticas y el ciclo, los ciclos de histéresis de abajo es un negro, un ciclo de histéresis obtenido por efecto magnetóptico Kerr y el simulado es el azul, es decir, tendríamos en este dipolo magnético tendríamos un ciclo de histéresis perfectamente rectangular como decíamos en otra transparencia anterior. La cosa se complica cuando tenemos aleaciones de cobalto níquel con más contenido en cobalto. Para ello, os muestro algunos resultados que me han parecido los más bonitos o más fáciles de interpretar que hemos realizado en el sincrotron ALBA en Barcelona con dicrorismo magnético y microscopía de fotoemisión de electrones de tal forma que en nuestros nanohilos es posible detectar o cuantificar la estructura magnética no solamente en la superficie de los nanohilos sino también en el interior porque parte de los rayos X se reflejan y parte de los se transmiten y son estos rayos X transmitidos los que nos dan información del interior del nanohilo. Por ejemplo, en el caso de cobalto 85 níquel 15 tenemos una estructura HCP y en la interpretación de estas imágenes de sincrotron nos indica que tenemos una serie de vórtices es en la zona veis esta parte de aquí que estoy apuntando negro-blanco negro-blanco todos estos representan vórtices localmente distribuidos. En en esta otra imagen tenemos cobalto 65 níquel 35 se ven una estructura de dominios más compleja. Hay una zona quizás se ve mejor en la parte de abajo donde se observan dominios transversales dentro del interior del hilo una zona con dominios transversales y otras zonas con dominios de tipo vórtice. Es decir que aquí en el transversal los momentos magnéticos son perpendiculares en el plano perpendicular tal como se ve en esta imagen mientras que en los vórtices la inmanación es circular es circunferencial. Un caso un poco más extremo todavía son los otros obtenidos por holografía de electrones en estos están miles han sido hechas en Toulouse. Aquí tendríamos nuestro nanohilo es una vista perpendicular al eje y en más detalles esta imagen de aquí representa la estructura cristalina local que tenemos a lo largo del hilo. Hay zonas rojas con cristalinidad HCP de simetría hexagonal y las zonas azules son FCC. Si nos fijamos en las zonas donde es la cristalinidad que es la simetría es hexagonal se ve una estructura de vórtices separados por dominios transversales que están indicados por estas flechas y si nos alejamos de esta zona hexagonal y nos vamos a la zona donde predomina la simetría cúbica aquí tendríamos dominios axiales la inmanación estaría axialmente dirigida es decir que en un único hilo podemos ver regiones locales con inmanación axial con inmanación en vórtice y con inmanación transversal bueno vamos a ver el caso de nanohilos modulados con una cierta periodicidad en diámetro hay dos tipos de modulaciones que hemos considerado las modulaciones propiamente en diámetro que como se ve en esta imagen de la izquierda o las modulaciones tipo anti-notch que es un incremento local muy local del diámetro o también se puede aunque no lo vamos a ver hoy nanohilos modulados en composición y además teniendo un notch una reducción muy local del diámetro para fabricar estos nanohilos es una técnica bueno parecida a la que he mencionado antes pero es diferente en cuanto que se se combina la anulación pulsada de tipo fuerte y débil hard and mild de tal modo que los el diámetro de los nanoporos en cada cada uno de ellos presenta una modulación en diómetro tal como se ve en este esquema la forma de estas modulaciones puede ser variada relativamente y a voluntad modificando los parámetros electroquímicos de la preparación de la membrana de alumina algunos ejemplos de algunos resultados más relevantes que obtuvimos por ejemplo en la imagen de arriba veis el nanohilo con su modulación está en gris oscuro y veis unas flechitas coloreadas que representan mediante las imágenes de holografía de electrones representan las líneas del campo magnético es decir que justo donde hay una transición de diámetro aparecen cargas magnéticas y aparecen las líneas de flujo hasta las otras cargas de signo negativo una cosa similar se observa en la otra transición de diámetro quizás se ve mejor incluso en las imágenes que tenemos aquí abajo esta imagen de arriba es la topográfica donde se ve las modulaciones de diámetro y aquí abajo se ve las líneas de campo que nacen y mueren en estas zonas de transición del diámetro del nanohilo por otra parte también y mediante estudios de efecto kerman y tóptico se pueden obtener ciclos de histéresis de estos de estos nanohilos con relativa precisión de tal modo que por ejemplo modificando tal como se ven estos esquemas en azul claro el esquema la modulación de los diámetros podemos tener en este hilo que es en el ciclo a que tenemos una composición homogénea y un diámetro homogéneo hay un único salto barhausen es decir que hay un proceso como el que decía antes de un movimiento rápido de un punto de blog mientras que cuando tenemos otro tipo de modulaciones en diámetro por ejemplo en el ciclo B o en el D se pueden observar una serie de saltos discontinuos que corresponden al anclaje de la pared magnética de la pared justo en las zonas de transición de diámetro que veíamos hace un momento este estudio es particularmente relevante y me gusta porque cada uno de estos ciclos en realidad representa un promedio de mil ciclos o sea que es bastante ajustado a lo esperable pero por otra parte en el grupo hay quienes están especializados Roxana en particular en el desarrollo de simulaciones micromagnéticas y por ejemplo estas se han realizado por José Ángel Fernández Roldán en hilos modulados en diámetro tal como se indica aquí donde la parte ancha se ha mantenido constante en 130 nanómetros y la parte estrecha los nanóilos de diámetro pequeño se modifica el diámetro desde 100 hasta 40 entonces estas simulaciones podemos verlo en las gráficas de abajo en la A vemos como el ciclo de histéresis varía claramente en función del diámetro del tubo del nanóilo segmentos finos por ejemplo para 40 nanómetros de diámetro del segmento fino vemos claramente que hay dos zonas del proceso de inmanación una a campo un poco más alto donde hay un salto irreversible y otra otra zona de transición de tal modo que este salto a campo más alto correspondería a la inversión de la inmanación en el segmento de pequeño diámetro y el resto a la transición de inmanación en los segmentos más gruesos esto en un estudio detallado de un micro magnético nos ha llevado a la conclusión de que aparece lo que hemos denominado un enganche de tipo como es esto de tornillo de tal modo que la parte en los segmentos finos los momentos magnéticos están orientados axialmente mientras que en el segmento los segmentos más anchos tenemos vórtices cuyo eje no es no está perfectamente en el eje del nano hilo sino que va curvándose de una forma tipo tipo estos este tornillo este sacacorchos que se ve en esta imagen esto presenta un un interés para la posibilidad de controlar el proceso de inmanación simplemente modificando la geometría de los segmentos finos y gruesos bueno un par de resultados con que hora es más de media hora bueno en nano hilos individuales con una modulación de tipo anti-notch como se observa en esta imagen quiero mostrar estos resultados que me parecen muy bonitos de microscopía de fuerza magnética esto es son hilos de hierro cobalto cobre con una isotropía magnitocristalina relativamente débil aquí tenemos un un dipolo magnético cuando el diámetro es homogéneo estas son las señales magnéticas y no hay nada dijéramos extraño sin embargo si consideramos nano hilo con estos antinoches en la imagen propiamente de de mfm se notan zonas más claras y oscuras además de los del gran contraste o la diferencia de contrastes que hay entre los dos extremos estos son la imagen topográfica y esta es la imagen magnética donde claramente se ve que hay una esta imagen magnética sigue la topología local de los nano hilos bien pues a partir de este tipo de imágenes bueno haciendo un estudio con un campo variable de mfm bueno aquí esto a ver si lo puedo explicar sencillamente tenemos un campo aplicado más intenso de 35 mil teslas se ve una zona blanca y una zona oscura que indica los extremos del nano hilo con cargas negativas y positivas al reducir el campo aplicado vemos que esta zona oscura se amplía un poco hasta que llega un momento ya a un campo negativo se invierte radicalmente el contraste en esta zona oscura y en el otro extremo indicando que se ha producido la inversión de la emanación si ahora volvemos desde el campo negativo hasta los positivos vemos que se produce un fenómeno similar pero invertido en cuanto al cambio de signos se puede reconstruir el ciclo de histéresis en los extremos en uno de los extremos del hilo obteniéndose este ciclo rectangular la cosa se complica cuando hacemos lo mismo en un hilo modulado en diámetro con ese tipo de modulación se ve en particular que el proceso de inversión se hace a pasos discontinuos tal como se indica en esta en esta imagen magnética tanto al reducir el campo como al volver a subirlo de tal forma que finalmente la reconstrucción del ciclo de histéresis nos da algo un ciclo como este que es asimétrico lo cual no es extraño porque puede haber defectos locales y además vamos siguiendo en los saltos locales de inmanación de un ensanchamiento del diámetro a otro bueno y por último vamos a ver los hilos multisegmentados con modulaciones en composición hay dos tipos de modulaciones cuando los segmentos son ferro ferro o bien ferro magnético y no magnético en este caso por ejemplo de ferro ferro sería tendríamos por ejemplo buscando segmentos con simetría cúbica y hexagonal de forma alternada y en el otro caso tendríamos un ferro magnético separado por un metal no magnético por ejemplo cobre oro estas son imágenes que me gusta mucho esta imagen de obtenerse en el sincrotron de un nanohilo de cobalto níquel con segmentos de cobalto níquel y de níquel la imagen de arriba es la imagen topográfica en composición y podemos ver claramente los segmentos de una composición y de otra la imagen magnética es abajo y vemos que los segmentos de cobalto níquel están constituidos por vórtices en este caso esto lo que estoy marcando ahora serían dos vórtices luego el segmento de níquel está emanado axialmente no hay contraste magnético y el siguiente segmento de cobalto níquel está formado por un único vórtice así seguimos y vemos que puede haber uno o dos vórtices en este nanohilo bien se ha comprobado que modificando la geometría la relación de los de la longitud de los segmentos de cobalto níquel y níquel podemos obtener estructuras más complejas con una únicamente con un único vórtice en los segmentos de cobalto níquel o varios o incluso estructuras de tipo transversal que hoy no vamos a comentar con esto es un estudio de simulación micromagnética donde podemos se ha confirmado lo que se observa experimentalmente aquí se ve que los segmentos de níquel están animados axialmente y dentro del cobalto níquel tenemos en este caso dos vórtices de claridad distinta por último los nanohilos cilíndricos modulados en otro tipo de composición ferromagnética cobre no magnética aquí tenemos unas imágenes de microscopio de fuerza magnética donde se puede ver claramente el contraste en los extremos pero también los contrastes de las zonas magnéticas bien Cristina es realmente estupenda tiene una gran experiencia en la fabricación de estos nanohilos y fue capaz de fabricar nanohilos de este tipo magnético no magnético pero haciendo que la longitud de los segmentos fuera creciendo desde un extremo hasta el otro extremo tal como bueno se indica en este esquema pero también se puede ver en esta imagen la remanencia de microscopio de fuerza magnética o en esta otra imagen de SEM lo característico de estos nanohilos con modulación progresivamente aumentada de los segmentos magnéticos es que conseguimos que siempre la propagación la dirección de propagación del proceso de inversión se haga iniciándose en el extremo donde hay segmentos más cortos entonces esencialmente es porque tenemos un campo desinmanador más intenso por lo tanto es más fácil que se invierta la emanación en estas imágenes de MFM se ve en este extremo donde los segmentos son más pequeños se ve claramente como se inicia en el extremo y se va propagando ese cambio de la emanación local pero sucede que esto que se ve aplicando un campo magnético por ejemplo hacia la derecha sucede lo mismo cuando el campo magnético lo aplicamos en el sentido contrario hacia la izquierda como se ve aquí abajo es decir que la inversión de la emanación siempre empieza en el extremo con segmentos más cortos esto se ve incluso mejor en estas imágenes obtenidas en el sincrotron por ejemplo en esta imagen que muestro aquí tenemos un campo obligado de menos 700 este es un monodominio ahora aplicamos un campo vamos hasta campos positivos de más 360 y vemos que un trozo de nanohilo ha invertido la emanación aumentamos el campo y sigue desplazándose de forma discontinua como veis aquí hasta que para un campo de 800 este tenemos nuevamente un monodominio pero con emanación invertida se puede hacer lo mismo partiendo de esta situación inicial y ahora invirtiendo el sentido del campo ahora aplicamos uno negativo y vemos como de nuevo se invierte la emanación y finalmente es todo de color blanco y de modo que podemos hacer la reconstrucción del ciclo de histéresis del nanohilo en su conjunto y tenemos una serie de saltos siguiendo la modulación en composición bueno en estas imágenes de aquí que creo que se puede ver como esto es de simulación micromagnética la propagación de la inversión de la emanación se realiza siempre desde el extremo que tiene los segmentos más pequeños esto es en español es el efecto trinquete me parece de la emanación en inglés el magnetización ratchet es decir que siempre el proceso se realiza en un sentido en una dirección y no no puedes realizarse en el sentido contrario y bueno con esto me parece que llevo ya bastante tiempo hablando creo que es lo último esto no lo voy a contar es simplemente explicar que estamos haciendo experimentos pasándole corriente eléctrica a los nanohilos pero todavía no hemos sido completamente exitosos eso en la próxima charla os lo contaré lo que obtengamos bueno todos estos trabajos bueno en realidad han sido realizados por mucha gente del grupo y quería hacer énfasis en quien ha participado en mayor medida la verdad que toda la síntesis de los nanohilos y la creación en general así como en particular lo de el sincrotron ha sido realizado por Cristina Cristina Abran todo lo de microscopio de fuerza magnética la responsable es Agustina que tiene un equipo y una interpretación excelente el efecto Kerr también Eider con su tesis doctoral efecto Kerr pues lo lleva el responsable es Rafa Rafael Peredero Real y los últimos resultados fueron obtenidos por Estel Palmero también en su tesis doctoral y lo de las simulaciones que son resultados realmente muy muy bonitos la responsable es Oxana y los últimos resultados corresponden a José Ángel Fernández Roldán en su tesis doctoral y aquí están bueno pues una serie de colaboraciones que han permitido realizar estos estudios que no aunque no he puesto todos pero bueno simplemente me gustaría mencionarlos los estudios con Lucía Alba y Michael Forster en el ALBA Víctor Prida de Oviedo Michael Farley en la Universidad de Duisburg los experimentos de Microscopia Lorenz y electrónica con Andrei Chubilis en la Nogune Yuri Ivanov hizo un por dos con nosotros pero luego se fue a Arabia Saudita los experimentos en Toulouse con Etienne Snook o la biofuncionalización con José Rivas con los sensores con Jules en Cossel que no he mostrado hoy nada y con esto quería acabar bueno esto es una imagen una foto de antes de la pandemia esto ha sido hace ya unos tres años por lo menos aquí vemos a Cristina esta es Agustina esta es Rafa y esta es Oxana bueno y con esto pues podemos dar por acabar esta charla o sea que si queréis hacerme alguna pregunta pues podéis hacerlo muchas gracias ok gracias Manuel muy linda charla de todos los resultados de nanohilos que tiene este impresionante a mí yo tengo un par de preguntas me gustaría abrir la sesión a preguntas si alguno tiene una pregunta levanten la mano virtual o la dejen en el chat creo que Paula tenía problemas con el micrófono si quieren lo pueden escribir yo ¿qué pasa? Luis lo que pasa es que Carlos no sé quién quién está hablando ahora yo nada más que veo la imagen mía no sé si si tengo que hacer algo para ver vuestras caras ok bueno puedes bajar salir de pantalla completa no dejes de presentar pero si sales de pantalla completa y puedes cambiar ahí está sí bueno ahora sí sí este nada puedo empezar yo con las preguntas si todavía ninguno se anima si te parece Manuel sí de acuerdo este habías mostrado en la parte de resultados de Alba en los resultados de Alba que cambia la cambia la estructura de dominios porque cambia la interfaz cambia la cristalización de los de los de la dimensión ¿cómo sí cómo lo controlas eso? se puede es sencillo controlarlo con los parámetros de crecimiento sí bueno efectivamente como decía es obra de Cristina Abrán que tiene realmente está especializada en esta síntesis de danóilos es en el proceso de fabricación se va rellenando los poros como he dicho al principio y por ejemplo en estos que tienen una composición distinta se rellena primero de níquel un segmento luego el segmento de cobalto níquel cambiando en ocasiones no hace falta ni cambiar el compuesto electroquímico el baño electroquímico sino los parámetros de potencial y corriente etcétera pero es muy precisa de por eso me gustan esas imágenes también a mí me llaman la atención porque son muy críticos están muy bien definidos un segmento del siguiente es cuestión de unos pocos nanómetros esa transición de composición sí sí eso verdad me gustó bastante cómo está bien hecha la muestra tengo otra pregunta pero Carlos adelante Carlos tenía una pregunta sí Manuel las imágenes que muestras de MFM y son de hilos individuales o sea porque me sorprende digamos como que lo acomodas horizontalmente y mides ahí sí sí o sea lo extraes de la matriz lo colocas y luego luego mides cómo se va moviendo la magnetización y eso y las imágenes de Ratchet estas que tienes son sobre un solo hilo ¿correcto? sí en realidad la parte del principio que era un poco de redes de nanohilos arreglos de nanohilos todo lo que es de hilos individuales que la verdad es muy costoso como te puedes imaginar porque una vez que has quitado eliminado la lúmina tienes ahí multitud millones de nanohilos que por primero por fuerza centrífuga los vas separando poco a poco y luego al final es un poco cuestión de suerte de apuntar y coger un trocito de un nanohilo que sea bueno o sea que esto lleva mucho mucho tiempo realmente cada una de estas estas imágenes pero sí todo lo que hemos mostrado sobre imágenes de MCM del sincrotrón etcétera es en hilos aislados individuales sí que si lo pierdes pierde todo bueno es cierto cierto no las medidas en el sincrotrón son realmente penosas en cuanto al tiempo y a la precisión que debe de tener es muchas veces de suerte sí porque todo esto sucede en menos de 100 nanómetros digamos de ancho así que estas imágenes tienen una resolución espacial muy buena mira vamos a ver el diámetro de estos nanohilos que los últimos estos que mostró son de 80 a 100 nanómetros el diámetro la longitud puede ser varias micras pero tienes la solución de inferior al diámetro sí es increíble o sea 20 20 nanómetros por ahí o algo menos en ocasiones sí impresionante gracias Carlos Javier Curial le tenía una pregunta hola Manuel gracias por la charla muy linda quería saber si tenías información sobre la evolución temporal de la dinámica esta de pared de dominio si ustedes el acceso me parece a la dinámica con las técnicas que mostraste son o sea no tienes resolución temporal con el MFM pero si si tenés idea de cuál es la velocidad de propagación cuando se está propagando porque entiendo que se está parando de un notch al otro y saber si uno puede tener información del efecto de los defectos sobre la dinámica como bien dices en realidad esa información todo estática dijéramos o sea no hay posibilidad de hacer estudios dinámicos porque para tomar imágenes de MFM por ejemplo o el sincrotron no es no es viable no se pueden realizar medidas en dinámica sin embargo algunos estudios más simulaciones dinámicos se piensa que el orden de magnitud de la velocidad de la pared es el orden del kilómetro de cientos de metros de un kilómetro por segundo así que es bastante elevada la velocidad pero ya te digo que no hay confirmación experimental fiable aún perfecto y digamos no tenés acceso entonces a una movilidad y saber si el threshold de Walker o sea si está en un régimen estacionario precesional sino que hay un ansa teórico que dice que en el plano hilo debería bueno hay otros estudios también teóricos han demostrado bueno o han explicado en simulaciones que en estos hilos cilíndricos no hay el límite de Walker sino que se incrementaría la velocidad sin esa interrupción pero ya te digo que todavía no está confirmado experimentalmente con precisión y lo último que estamos queriendo hacer allí en ALBA en el psicotrón es justamente tratar de obtener algún tipo de medidas dinámicas pero no es fácil no es fácil a lo que comentaba antes con Carlos es todavía incluso más difícil las medidas dinámicas ahora mismo todavía no no hemos sido capaces de terminarlo con precisión muchas gracias alguna otra pregunta yo tenía una pregunta por mientras no sé si has comparado Manuel o alguien ha hecho en tu grupo comparación de los nanohilos fabricado por algún método electroquímico con nanostructuras en forma cilíndrica a partir de películas delgadas y usando litografía ¿es factible hacer esa comparación? Sí bueno en principio nosotros no hemos hecho nada al respecto porque ya bastante tenemos con los nanohilitos estos pero una de las transparencias que ponía al principio ponía alguna referencia se está haciendo si tú partes de una 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 película delgada muy fina y le vas envolviendo llegas a tener una especie de nanotubo o microtubo y se están realizando estudios al respecto pero nosotros en particular no hemos hecho nada nada de eso ok ok gracias bueno me parece que no hay más preguntas aprovecho Manuel para agradecerte ser el último speaker en la serie seminarios de este año estamos cerrando con un buen número de charlas y tener la tuya al final de todo es un honor bueno espero pueda sí sí no no que yo quería simplemente también despedirme decir que ha sido un placer estar con vosotros veo aquí el nombre estoy ahora abriendo yo la gente que hay alguna gente que conozco veo a Rodolfo Sánchez a Roberto Zizler Edín Winkler a Saúl Oseroz también hola Saúl hola Manolo hace muchos años que hace décadas en San Diego que tal Manolo y Saúl también que tal hola hola Manuel estoy sin cámara un gusto verte muy linda la charla realmente es que no te reconozco la voz ahí soy Elín claro no te veo la cara pero bueno claro estoy justo sin la cámara veo también que está Josefina ahí en Buenos Aires supongo Andrés Rosales Américo Cuchillo no sé Américo ¿dónde estás? ¿en Chile o en Perú? Alejandro Gutera pues encantado de haberos tenido aquí bueno aprovecho aprovecho este último seminario te pido que dejes de compartir este Manuel y les pido que prendan la cámara todos para sacar una foto del último seminario así a ver si prendemos prendemos las cámaras y apagamos los micrófonos saco una foto me vengo acá para la foto ah bueno aquí estamos los huevos a ver dónde estamos no sé no aparece no aparece ah no esperala vos tenés cámara así pero no sé porque no no ahí a ver falta que Alejandro prenda la gasta bueno ya estamos todos creen sí 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 ahí a ver un segundo listo estamos todos vamos a sacarla muchas gracias a todos los que han participado en dar un final listo un gusto no sé por qué no nos vemos bueno salud bueno ahí voy a a dejar de grabar no sé Alejandro tiene problemas con el micrófono pero perdón con la cámara pero saqué fotos ya de la de la de la reunión ahora después se las comparto nada no sé cierro la serie de seminarios de este año no sé si Carlos tiene algunas palabras de cierre nada yo quería agradecer a todos los que han participado algunos han dado seminarios otros hemos escritado este y sobre todo la colaboración de los de la gente que está lejos pero que de alguna manera están cerca gracias y que terminen bien el año y ojalá que el año nos vea presencial en alguna en alguna reunión Manolo muchas gracias de nuevo buenísimo gracias gracias Manuel gracias a todos nos vemos en febrero del otro año bueno abrazo abrazo para todos buen año chao abrazo